idiotez para los griegos todo aquel que no se interesaba en la política o no se involucraba en la política era un idiota así que acompáñame dejemos de ser idiotas qué onda mis fifís neoliberales hijos del patriarcado opresor como ya saben este martes 13 le fue muy mal a el toro de guerrero félix salgado macedonio le ratificó el ine le ratifica su sanción y le niega su candidatura quien sabe en que termine esto pero por lo pronto están haciéndolo pasar un mal rato y eso a mí me agrada a ver qué dice mañana el clasista que habla de clasistas porque digo que lópez es un clasista porque se siente especial se siente cagado por dios es más siente que él cagó a dios con qué desfachate se atreve a presentar una cartilla moral siendo que toda su trayectoria y toda su gente alrededor es de lo peor que hay que le pasa a este cuate de veras está alucinado si yo creo que sí está loco yo creo que existe idiota todos los días a la paz haciendo puras estupideces ahora resulta que no no ha aumentado la luz no ha aumentado la gasolina en términos reales porque son términos reales para él que los términos reales no es que tienes que meterle tu mano a la bolsa para sacar el dinero esos no son términos reales este cuate tenemos que ir a votar para quitarle el poder no importa que ande con sus babosadas de los vetos ya estuvo falla estuvo suave se cree muy de pueblo y de y de pueblo no tiene nada no sabe ni usar una pala todos vieron el ridículo que hizo cuando intentó sembrar un árbol ahí en palacio ni una mugre e insignificante pala sabe utilizar es un zángano que nunca ha trabajado mañana les platico de un libro un libro escrito por el padre de irma eréndida sandoval un libro escrito por el suegro de john ackerman un libro que la 4t se ha esforzado porque nadie conozca un libro que todo lo que han escuchado de lópez eso de la fraternidad el régimen etcétera etcétera la transformación todas esas frases que ha utilizado lópez de dónde creen que la sacó ya practicaré más a fondo déjenme terminar el libro para explicarles bien sobre qué se trata y para darles todos los referentes y ahí si voy a hacer spoiler porque se voy a exhibir es un libro que me ha sacado corajes me ha dado risa por lo estúpido de las justificaciones ya poco a poco les iré yo yo soltando pero por lo pronto disfruten este día 14 de abril que el disque toro no se dio cuenta de que no era toro que era wey y se la pellizcó no le rascaron los huevos al toro como decía él él solito se la pellizcó así que mis chifis neoliberales hijos del patriarcado opresor ya con esta me despido y como siempre ya saben si quieren se lo lavan y si no no se lo laven adiós qué i Gracias por ver el video.